Aohambelejahisewarawangwa Aohambelejahisewarangwa 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 Oya, 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 nacho sato que jajaja no, ni bikin mamang magusa. Nacho sato que jajaja no, oya, oya, nacho sato que jajaja no, ni bikin mamang magusa. Numa Yesu, arabo nika, abigitambo kimge kizima, chera gishima, ni manna. Numa Yesu, arabo nika, abigitambo kimge kizima, chera gishima, ni manna. Awa kiri, iyo, iyo kure habi kwa kiranga. Awa kiri, iyo, iyo kure habi kwa kiranga. Numa Yesu, niyo haramano. Numa Yesu, niyo harimishima. Numa Yesu, niyo haramano. Numa Yesu, niyo haramano. Numa Yesu, niyo haramano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!